Y el Procurador General de la Nación destituyó al Procurador Regional de Arauca, Maximino Rodríguez, al parecer por algunas irregularidades en el Ministerio Público. El Procurador de inmediato designó a Edgar Alfonso, Juan Diño Prieto. El Procurador General de la Nación destituyó al Procurador Regional de Arauca, Maximino Rodríguez, al parecer por los malos procedimientos dentro del Ministerio Público, y de inmediato nombró un nuevo Procurador Regional para el Departamento de Arauca. La Procuraduría General de la Nación designó como Procurador Regional en Arauca a Edgar Alfonso, Juan Diño Prieto, en reemplazo de Maximino Rodríguez Merchan. Juan Diño Prieto se ha desempeñado como Procurador Regional en Santander y actualmente es la cabeza del Ministerio Público en Norte de Santander, donde ha atendido la emergencia humanitaria por la presencia de miles de migrantes venezolanos que a diario ingresan al país. Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Laboral, Constitucional, Penal y Económico y tiene una maestría en Derecho Administrativo. La Procuraduría declaró insusistente el nombramiento de Maximino Rodríguez Merchan, atendiendo la necesidad de asegurar el mejor servicio institucional, en línea como las directrices éticas y defensa de los derechos en que está comprometida la entidad.